Gracias por este contacto que se origina en el municipio de Bartolomé Mazó con la colaboración de Videos Crisol. Acá continúa desarrollándose el noveno festival itinerante de cine comunitario. Converso con Carlos Rodríguez, realizador audiovisual de la Televisión Serrana, quien además forma parte del jurado de este evento. Carlos, coméntame acerca de las obras que han estado visionando. Bueno, primeramente tengo el gran honor de formar parte del jurado de este importante festival que se realiza acá en Granma. Y nos satisface mucho porque han participado también varios realizadores del país. Carlos, también este evento se dedica al aniversario 30 de la Televisión Serrana. Tú como realizador de este medio, pues coméntame sobre esta motivación especial que ha adquirido este evento. Bueno, en mi caso en particular el orgullo es doble, ¿no? Estar aquí en este evento y que el evento haya dedicado un espacio para la Televisión Serrana estos 30 años, de verdad, que nos llena de alegría. Te agradezco, Carlos, por esta información y nuestra felicitación para todo el equipo de la Televisión Serrana. Usted manténgase al tanto para que conozca detalles sobre este festival de cine. Entre lo mejor del evento sobresale la vinculación con todas las artes. Presencia especial esta vez de Nelson Domínguez. Tengo como parte de mi proyecto cultural hacer una muestra de artistas de aquí de Bartolomé más 11 pintores de Bayamo. Esperamos que sea un éxito y para un poco para relacionar a los artistas de ambas zonas. Para mí esto es el otro paraíso mío. Converso con David Tamayo, quien es el presidente del jurado que sesiona en este festival. David, coméntame sobre las obras que están visionando. Bueno, estamos visionando obras del octavo concurso Corsair del Cauto para dos categorías. Una es la tradicional que estuvo sobre los cortos de ficción. Esa se mantiene y hay obras de buena calidad, de buena factura. Hay obras de Mayabeque, de La Habana, de Cienfuegos, de Camagüey. Hay obras de Granma, hay obras de Santiago de Cuba. Entonces, además del número de obras, hay diversidad de visiones, de enfoque sobre el audiovisual. Te agradezco David por esta información y les deseo éxitos al jurado. Yo así me despido. Usted manténgase al tanto de lo que ocurre en este festival de cine.